del fútbol mexicano, de la selección mexicana, actual capitán, obviamente, del Betis. Querida Stephanie Fuentes, llega a León, llega al fútbol mexicano. Vamos a dimensionar la llegada de este histórico futbolista nacional. Te saludo con gusto. Me da alegría por Andrés Guardado, porque lo que él quería era retirarse en el fútbol mexicano. Sin embargo, me da muchísima pena por el León. Y no por lo que vaya a recibir en cuanto al tema futbolístico, sino porque me hablan de que no hay un proyecto, de que no hay un proyecto a largo plazo. Andrés Guardado tiene sus días contados como futbolista profesional. Y vaya, ya es histórico, es mundialista cinco ocasiones. Y como tal, como jugador individual, ha hecho lo que podía hacer en su carrera y me parece que es destacado. Pero León, otra vez, como le pasa con Rafa Márquez, otra vez tratando de apelar a la nostalgia, otra vez sin proyecto futbolístico. Bueno, el proyecto futbolístico quizás para los Martínez es traerse a un futbolista de renombre, rimbombante, contratación para vender camisetas, llenar gente a los estadios. Será uno de los mejores pagados del fútbol mexicano, pero también pensando en incluirlo en decisiones directivas a corto y mediano plazo para que se comparta también parte de sus conocimientos en esos años de tanta experiencia. Lo que yo creo es que obviamente llega guardado, tapa el desarrollo de un futbolista joven mexicano. Y creo, si nos ponemos románticos, quizás ustedes también dirán en casa, pero ¿por qué no mejor regresa al Atlas? Si regresa al fútbol mexicano, y él lo dijo alguna vez, yo si me voy y regreso al fútbol de la Liga MX, quiero jugar en el Atlas ahora, a punta de billetes, a punta de un proyecto que obviamente para Andrés Guardado a sus 37, 38 años, pues le conviene mucho en temas económicos para terminar una carrera que me parece, hay que dimensionarlo, está Hugo Sánchez, está Rafa Márquez y en tercer lugar guardado. Sí, pero a ver, también hay que tener muy en claro, Roberto, el Atlas lo dejó escapar. A ver, en el 2019 habría habido un acercamiento por parte del Atlas para Andrés Guardado, de oye, vente para acá. Andrés Guardado todavía quería permanecer en Europa porque tenía posibilidades todavía de ser un hombre particular en el fútbol europeo. Esa negativa de Andrés Guardado, resulta que el Atlas dijo, te pones tus moños, no me parece. Después Andrés Guardado, posteriormente dijo, oigan, 2022, ya estoy pensando en terminar. Y el Atlas dijo, ¿cómo ves que siempre ya no? Así habría sido esta negociación, porque hasta lo comentó a manera de trascendido la esposa de Andrés Guardado en redes sociales y lo llegó a comentar. El Atlas, que es el equipo de donde surgió, debió echar esos billetes. Atlas tampoco después de ese bicampeonato tiene un proyecto que sustentar, le vendría bien, al igual que su rival de ciudad, traer a alguien como vendedor de camisetas, como lo hicieron con el chicharito. ¿Por qué no te traes al hijo pródigo? Este sí es un hijo pródigo. Andrés Guardado debió llegar al Atlas, no al León, no tiene nada que hacer el León. Sobra a sus casi 38 años de edad Andrés Guardado en el fútbol mexicano. No porque Andrés le viene bien para retirarse, pero como tal, vaya, no me habla... A mí me hubiera encantado que Andrés Guardado se hubiera retirado en el Betis como uno de los máximos referentes, como uno de los extranjeros con más partidos en la historia del club. Y hay que tomar en cuenta algo, ha sido un jugador fundamental en los últimos años. Si bien es cierto, ya no es titular habitual, ya no es un hombre que te juegue en los 90 partidos, pero haciendo un poco a lo que hacía Joaquín, el torero, el jugador que también se retira en el Betis después de casi 40 años. Lo que es una realidad es que León ha contratado un futbolista histórico que mucha gente lo quiere, que mucha gente seguramente se comprará su camiseta. Y esto, pues también habla de un tema del mercadotecnia que lo ha hecho perfectamente bien el León. Yo creo que Andrés Guardado no solo en el fútbol mexicano, creo que Andrés Guardado llega para cerrar un ciclo y enhorabuena por él y por su familia, porque se merece un reconocimiento también en el lugar donde surgió. Lo que no creo es que sigamos pensando que traer un jugador de esa edad sea una solución para un equipo como León que viene de un fracaso estrepitoso en el Mundial de Clubes. Que no se nos olvide que fue a ser un ridículo el León en tierras del Mundial de Clubes. Y lo que es también una realidad, me parece que el fútbol mexicano seguimos añorando figuras y las figuras no salen en la cantera de los equipos. Sí, repito, a ver, para Andrés Guardado enhorabuena, qué bueno que venga a cobrar los billetes que viene a cobrar, qué bueno que viene a despedirse de su carrera futbolística en México. Una pena que no fuera con Atlas porque sí, lo que quería Andrés Guardado era hacerlo con Atlas y simple y sencillamente el cuadro rojinegro no hizo el esfuerzo, debieron hacerlo. Andrés Guardado no es cualquier jugador, no es cualquier tipo. Atlas se equivoca rotundamente y ahora León les gana la partida. Pero futbolísticamente hablando así que digas va a ser un jugador que se va a cargar al hombro al equipo de León para hacerlo mucho más competitivo, yo no lo creo. Es más, ni siquiera creo que Andrés Guardado esté como para 90 minutos en la Liga MX, no lo sé, lo dudo mucho. Yo creo que por ahí el proyecto va, Andrés Guardado, seis meses, un año de contrato, se retira y por qué no prepararlo para ser el técnico inmediato de León así como lo han hecho grandes leyendas en la historia del fútbol a nivel mundial como Wayne Rooney, como Frankie Lappar, como Steven Gerrard, jugadores que por mucho tiempo pues extendieron su carrera y terminaron convirtiéndose en técnicos. Yo creo que viene bien un Andrés Guardado en el fútbol mexicano, bien por el tema de reconocimiento de una carrera. Creo que le conviene más a Andrés Guardado regresar a México que el fútbol mexicano tener a alguien como Andrés Guardado. Pero bueno, hay que dimensionar, es un futbolista histórico a la altura, insisto, de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez. Andrés Guardado se fue muy temprano, muy joven al fútbol europeo, aguantó muchos años con el Deportivo de La Coruña, se convirtió en ídolo del conjunto gallego y después termina haciendo su paso por el Leverkusen, por el Valencia y termina también con el PSV siendo un jugador muy importante y lo que ha hecho con el Betis, reconocimiento, bárbaro Andrés Guardado, te mereces todo, ha sido un histórico, pero lamentablemente el fútbol mexicano queremos más como tú, mi querida Stephanie Fuentes. Un placer, Andrés Guardado llegará en los próximos días y será presentado la próxima semana. Así es, bombazo en el fútbol mexicano, fútbol mexicano de nostalgia, regresa Chicharito y regresa Guardado. Mi querido Paco, vamos contigo. Gracias mi Robert, es tiempo de enlazar.